Aguanteme, aguanteme, ahí les va Felicidades Mario A la víbora, víbora, víbora de la mar De la mar, por aquí puedes pasar Volte adelante y corre, y mucho lo que atrás se quedará Volte adelante y corre, y mucho lo que atrás se quedará Volte adelante y corre, y mucho lo que atrás se quedará Volte adelante y corre, y mucho lo que atrás se quedará Una mexicana de frosas mentiras y huevos de abacán Lo que se sentía, una mexicana de frosas mentiras La víbora, víbora, víbora de la mar, de la mar Por aquí pueden pasar Ponte adelante y corre mucho y la otra se quedará Fuerte aplauso A ver, a ver, a ver Ya bailamos los hombres A ver A ver